Me dan la posibilidad de estar activo en lo que es el fútbol y venir a colaborar con el club de barrio, si se quiere. Vivo acá cerca, así que siempre que está todo relacionado al fútbol, uno está vivo. Y aparte, un equipo que va a participar en la liga, que quiere ser protagonista, que ya viene trabajando de hace mucho, ¿cómo los viste? La verdad que bien, me llama la atención, como le decía a ellos ayer, la cantidad de chicos que vienen a practicar, que es difícil conseguir eso en el club de la liga. Así que, pero sí, un club bien ordenado, con gente trabajadora, los jugadores muy respetuosos. ¿Cómo te fuiste del Lobo? No, bien, más allá de las discusiones, pero con la mayoría bien. Así que agradecido totalmente al club, siempre, siempre, más que nada porque no sé si me va a alcanzar la vida para devolverles lo que me dio el club, que es una familia que tengo acá en Jujuy, gracias al club. Pero a veces uno, y sobre todo yo, siempre me manejé de la misma manera, frontal, las cosas que no me gustan, las dije, las digo y las voy a decir siempre. Y no me gustó la forma nomás que se me pidió para que me vayan. Se podía haber esperado hasta el otro día, como hizo el presidente, para llamarme. Y no como lo habían hecho en ese momento Virreira y Yécora, que me fueron a ver apenas terminó el partido. Uno está con la revolución y a mil. Así que lo único que tenía que decirle también, que yo me dejen hasta Platense. No sabía cómo iba a ir, pero yo tenía las ganas y la esperanza y la fuerza que se pueda cambiar en ese momento. Pero nada más que eso, me había pedido, se habían enojado. Bueno, me pidieron de vuelta la reunión y les dije, yo doy un paso al costado, pero ustedes den también conmigo un paso al costado, porque entiendo, entendía, y voy a entender que le estaban haciendo mal al club también ellos. O sea, por parte de la dirigencia también entendés que le hacen mal al club. No, a ellos dos nomás, yo me agarré con ellos dos.